Román Nasirov, el jefe de la agencia tributaria ucraniana, acusado de haber provocado unos daños de 70 millones de euros al Estado, permanecerá en detención preventiva hasta su juicio, según han anunciado las autoridades anticorrupción de Kiev. La justicia ha fijado además una fianza superior a los 3 millones y medio de euros. Decenas de manifestantes esperaban en el exterior del tribunal la decisión de las autoridades.